A continuación vamos a hablar también de los candidatos, las postulaciones, alianzas que se registran en los distintos partidos, organizaciones. Se han hecho, por ejemplo, anuncios de algunos partidos políticos ya que van a presentarse por separado en las elecciones de este 2020. Es el caso de Comunidad Ciudadana y el candidato Chi también. Pero ¿qué ocurre con Camacho y Pumari? Estas son las repercusiones. Con iras a los comicios generales del 2020 y con el propósito de lograr la unidad de organizaciones políticas en una única alianza, Luis Fernando Camacho inició acuerdos con partidos políticos, entre ellos el Partido Demócrata Cristiano, Partido de Acción Nacional Boliviano, Unidad Cívica Solidaridad, cuatro bloques del Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Hemos hecho un inicio de alianzas por Bolivia para que sea puesto en consideración de su partido, en el cual lo único que queremos es mejores días para los bolivianos, generar esa anhelada unidad que queríamos todos los bolivianos para crear esa nueva Bolivia, para crear una Bolivia con condiciones, pero sobre todo que refleje la unidad, que reflejó para la recuperación de nuestra democracia, que fue el pueblo en su conjunto, sea plasmado en un proceso eleccionario donde esa unidad sea la esperanza de todos los bolivianos. El presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, quien aún no confirmó si será parte del binomio, afirmó que prefiere acuerdos con sectores sociales porque están libres de intereses sectarios y personales, pero descartó que exista algún tipo de distanciamiento con el ahora expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El Camacho es la primera opción en todo momento. ¿No hay ninguna ruptura entre Camacho y Pumari? No, nos une una lucha, nos une una amistad y en función a esa situación se va a tomar la mejor decisión. En ese contexto, Pumari reconoció que Carlos Mesa jugó un rol histórico en la última elección y que concentró el voto castigo contra Morales. Asimismo, negó que hubiesen sostenido algún tipo de encuentro con miras a las próximas elecciones generales. Es necesario comprender de que algunos ya han cumplido su rol, pero también debemos entender... ¿Debería bajar su candidatura? No, debemos entender también la importancia que han tenido estos actores en la anterior elección. Mesa, no vamos a desconocer su rol histórico, pero es necesario escuchar al pueblo. Bueno, entre dos millones están muchos que ha sido el voto descontento de la población boliviana. No nos tenemos que olvidar de que los diferentes cabildos a nivel nacional han indicado claramente voto castigo. Pero si tenemos la miopía de supuestamente entender que esos votos pertenecerían a esa persona, estamos muy equivocados. En ningún momento no hemos tenido contacto con Carlos Mesa. Yo tengo un trabajo institucional y quiero descartar cualquier situación o conversación que se haya generado a partir de una denuncia supuestamente de un diputado... ...que había indicado que me habían ofrecido muchas circunstancias o muchos aspectos el tema de Mesa. Eso es totalmente falso.